Hemos adoptado una nueva misión y visión institucional. Misión. La Escuela Nacional del Deporte es una institución universitaria de carácter estatal, comprometida con la formación integral del ser humano para contribuir al desarrollo del país mediante la generación, transformación y aplicación del conocimiento en los campos del deporte, la salud, la educación, la administración y la economía, sustentada en principios y valores que promueven el respeto por la dignidad humana. El desarrollo sostenible, la convivencia y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Misión. En el año 2029, la Escuela Nacional del Deporte será una institución de educación superior acreditada en alta calidad, reconocida nacional e internacionalmente por sus aportes a la sociedad.